Muy buenos días, mi querido Mario, muy buenos días. Y además, déjenme le platico lo siguiente. Con los años, WhatsApp ha ido agregando nuevos niveles de protección a la privacidad para ofrecer distintos modos de mantener nuestros mensajes, tanto seguros, incluidos los mensajes temporales que se autodestruyen, los han utilizado, las copias de seguridad también cifradas de extremo a extremo, estas que permiten guardar el historial de nuestro chat, así como la verificación de dos pasos para aumentar la posibilidad, la seguridad, perdón, y la posibilidad de bloquear y reportar chats no deseados. Pues bueno, esta semana, WhatsApp presentó varias funciones de privacidad que permiten, además siendo nuevas, más niveles de protección orientados a brindar mucho mejor control sobre los mensajes. Y todo esto forma parte del trabajo que realizan para proteger las conversaciones que se llevan a cabo en la plataforma. Salir de los grupos de WhatsApp en silencio, ya disponible en México a partir de esta semana. ¿Cuántas veces no ha terminado usted una reunión de trabajo para ser prácticamente amenazado con el clásico hacemos un grupito en WhatsApp para ponerlos de acuerdo, ¿no? Pues bueno, va a poder salir de WhatsApp sin que todo el grupo se dé cuenta, salvo el administrador. La otra opción que presentaron es la posibilidad de hacer un bloqueo, perdón, ¿quién puede verte en línea? Hoy, muchos jefes lo sabemos, no entienden la diferencia entre día, noche, lunes a viernes y sábado y domingo. Y la posibilidad de cambiar quién pueda o no vernos en WhatsApp si estamos conectados es una maravilla en términos de permitirnos un poco más descanso. Y la última versión o la última opción que presentaron es el bloqueo de captura de pantalla para los mensajes de visualización única. Esta posibilidad que tiene usted de mandar una fotografía a otra persona vía WhatsApp y que la vea y se borre, pues bueno, ahora impide también que le tomen un pantallazo a esa fotografía precisamente para evitar la posibilidad de que se tome una fotografía y señalos se guarde. Y por otro lado, le platico porque esto está interesante. Después de que los abogados de Elon Musk presentaran un argumento de 165 páginas sobre por qué ya no quiere seguir adelante con el acuerdo de 44 mil millones de dólares para comprar dicha plataforma, Musk sugirió discutir las cosas en público. Y cheque lo siguiente, a través de Twitter, ¿dónde más? Musk publicó lo siguiente, por medio de la presente desafío a Parag Agrawal a un debate público, el director de Twitter, sobre el porcentaje de bots que tiene Twitter. Esto lo proclamó a los 102 millones de seguidores que tiene en su cuenta de Twitter que le demuestre al público que Twitter tiene menos del 5% de usuarios diarios falsos o no deseados. Y enseguida, al más puro estilo de Elon Musk, organizó una encuesta en Twitter, por supuesto, en la que preguntó a sus seguidores si creían en el argumento de que Twitter tenga menos del 5% de sus usuarios activados, de sus usuarios activos mensuales. Las dos opciones con un sí, con tres emojis de robot, lo que implica de manera inteligente que cualquier usuario que elige esa opción también es un bot, o una me estoy riendo, las iniciales LMAO, no. Y en la encuesta participaron 822 mil usuarios, de los cuales el 64.9% consideraron que no, que Twitter no tiene menos del 5% de cuentas falsas. Y esta semana trascendió que Twitter vendió nuevamente acciones de Tesla. Y todo apunta a prepararse por la posibilidad de perder el juicio contra Twitter. En total, Musk se ha desprendido de unos 7.9 millones de acciones valoradas en unos 6.900 millones de dólares. Es realmente interesante en ese sentido. Y finalmente, oiga, escuche y vea esto. La estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral podría pronto estar bajo la atenta mirada electrónica de la versión distópica del mejor amigo del hombre. Esta Fuerza Espacial de Estados Unidos realizó recientemente una demostración, cheque usted, utilizando perros robot para patrullar Cabo Cañaveral, con la esperanza de automatizar ciertas tareas de la seguridad de la estación espacial. Los perros robots tienen sensores visuales y auditivos que pueden ser comandados por un controlador humano o funcionar de manera autónoma por su cuenta. Los perros robots utilizados por la Fuerza Espacial fueron construidos por la empresa Ghost Robotics, con sede en Filadelfia. Son imparables, con la capacidad de volver a levantarse de cualquier resbalón, caída o fallo, y seguir moviéndose usando nuestras operaciones de modo ciego, patentadas. ¿Qué más quisiera uno tener esa fuerza de voluntad los viernes, mi querido Mario? Pero esta vez llegamos muy contentos al final de la semana, señor. Pues así las cosas, mi querido Pizu. Muchas gracias, como siempre, por tu reporte tecnológico y aprovechamos para felicitarte porque ayer fue tu cumpleaños. Muchas felicidades. Muchas gracias, señor. Muchas gracias y gracias a la producción. Muchas, muchas gracias. Será un viernes y buen fin de semana. Felicidades a Emilio Saldaña y al Pizu, que están todos los viernes aquí con nosotros con lo mejor de la información tecnológica. Gracias, Pizu. Buen fin de semana, señor.